La directiva del Real Madrid fue tajante a la hora de descartar una posible salida del mediocampista Luka Modric, pues explicó que la única manera de que el jugador salga del club es por una importante oferta.La única posibilidad de que salga Modric es pagando 750 millones de euros, aseguró Florentino Pérez, presidente del equipo. Además, dentro del cuadro merengue no se ha recibido alguna noticia sobre que el croata desea abandonar el equipo pese a saber el interés del Inter de Milán, pues Modric renovó su contrato a finales de 2016 hasta junio de 2020.La directiva del Real Madrid considera, al que fue elegido como el mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, como un elemento clave en el proyecto venidero para el cuadro del Santiago Bernabéu. Más Arturo Vidal tendría acuerdo verbal con él. Barcelona más Neymar se suma a los entrenamientos del PSG en China más Gonzalo Higuaín realiza pruebas médicas con Milán. Más noticias en MSN es al sido no sabe por qué Tuka no quiere dirigir al tri. Vídeo de medio tiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Uncancelar 001-22 Configuración desactivado HDHQS de los Salsido No sabe por qué Tuka no quiere dirigir al tri Salsido No sabe por qué Tuka no quiere dirigir al tri Medio tiempo ver más vídeos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos, por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arriba cegó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar En Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y la ovación en medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pacano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente No hay Centro de la lucha extrema que era una tontería Valencia effects ¡Gracias!